Me gusta como mueve tu cintura, me gusta como mueve tu cadera Me gusta como mueve tu cintura, me gusta como mueve tu cadera Me gusta como mueve tu cintura, me gusta como mueve tu cadera Me gusta como mueve tu cintura Me gusta como mueve tu cadera Y con ese movimiento tan sensual Cuando llega te adueña de la fiesta Y con ese movimiento tan sensual Cuando llega te adueña de la fiesta Pero mira que lindo vuelvecito Que tiene, que tiene mi morera Pero mira que lindo vuelvecito Que a los hombres lo deja todo loquito Un 800, Alberto Flash La que baile más que mi morera Que veña y que mueva la cadera La que baile más que mi morera Que venga y que mueva la cadera La que baile más que mi negra chula Que venga y que mueva la cintura La que baile más que mi negra chula Que venga y que mueva la cintura Come and shake your body baby Do we like it baby Girl you know you drive me crazy Cuando mueve la cintura Shake your body baby Do we like it baby Es que me vuelve loco Cuando mueve la cintura Amado Mesavera Batista Amado Mesavera muchacho Por ochocientos Gozadera La que baile más que mi morena Que venga y que mueva la cadera La que baile más que mi morena Que venga y que mueva la cadera La que baile más que mi negra chula Que venga y que mueva la cintura La que baile más que mi negra chula Que venga y que mueva la cintura Come and shake your body baby Do we like it baby Girl you know you drive me crazy Cuando mueve la cintura Shake your body baby Do we like it baby Es que me vuelve loco Cuando mueve la cintura Para bailar y gozar Alberto Flash I-I- me-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I V-squadRInhetvám